Buen mediodía, te consulto cómo están de cara a este partido tan importante, una final, una nueva final ante Patronato, y aprovecho una foto que recién subió el Twitter oficial de News, en la cual te está encarando el gato Formica, en el entrenamiento de recién, ¿cómo lo ves a él para su regreso? Sí, empecemos por lo más importante que es el gato, que se está recuperando y la verdad que ya está entrenando con nosotros, cada día está mejor, así que de a poco se va a poner a punto para compartir de vuelta las canchas con nosotros, así que eso es lo más importante. Después de cara al partido, sí, es un partido muy importante, no sé si una final, las finales son distintas, es un partido importante, del cual estamos los dos en la situación de abajo y bueno, lo vamos a ir a ganar como todos los partidos que planteamos desde que llegamos. Santiago, preguntarte si les vino bien el parate para diagramar este partido y qué clase de rival se van a enfrentar en condición de visitante. Sí, venir bien nunca se sabe si viene bien o no, veníamos en una sintonía buena, por ahí, más allá de no ganarle a Banfield, o por ahí no haber tenido tanto el partido que queríamos, veníamos bien y bueno, el parate siempre sirve para reacomodar cosas, pero uno siempre quiere jugar, así que de cara al partido que viene, como siempre te digo, nosotros, los planteos van a ser los mismos y vamos a salir a ganar. ¿Qué cosas son las que crees que tuvieron que reacomodar, teniendo en cuenta que el otro día le llegaron como quizás no había pasado en la mayoría de los partidos de la Superliga? Sí, por ahí el otro día tuvieron un poco más de profundidad, más de todo por el tema de los contragolpes, quizás eso es lo que por ahí trabajamos un poco más, que este equipo va a ser un poco parecido, entonces tratar de que esas contras que nos hagan no nos lleguen tan profundos, pero obviamente que son todos los partidos difíciles y distintos, así que nosotros reacomodar o mejorar, siempre hay cosas para mejorar y bueno, obviamente que eso es una de las cosas. Santiago, buen día. ¿Sienten que de a poco van agarrando esa identidad que quiere el técnico, ese buen fútbol, esa salida por atrás limpia? ¿Sienten que de a poco van recuperando esa identidad que por momentos el equipo torneo pasado había perdido y que ahora de nuevo se nota que va agarrando ese juego que quiere el técnico? Sí, obviamente que a medida que van pasando los partidos uno se va acomodando, se va conociendo más y va plasmando por ahí más la idea de lo que quiere el entrenador, entonces eso a medida que fue pasando el partido fuimos creciendo y eso es lo importante, obviamente que todavía tenemos que seguir mejorando y hay margen para mejorar, así que la idea es lo fundamental y atrás de esa idea es ir. ¿Ya pudieron ver algo de patronato, un equipo que se hace muy duro de local? Sí, todavía no vimos en sí lo que es los videos y eso, que eso lo hacemos por ahí más cerca del partido. Igualmente conocemos todo cómo juega, desde ayer ya empezamos a plantear de la manera en que nos van a jugar ellos. Entonces, de a poco metiéndonos en este partido y obviamente tratando de hacer nuestro juego, que es lo más importante. En lo personal, Santiago, te adaptaste muy rápido, parece ser, al club, ahí haciendo dupla con Lema. ¿Cuál cerca estás de tu mejor versión o si estamos viendo la mejor versión de Gentiletti? Sí, obvio que como todo, siempre al principio, a uno le cuesta un poco, pero a medida que van pasando los partidos y va jugando, se va reacomodando mejor y bueno, es en etapa de crecimiento, como todo el equipo, a medida que vayamos pasando los partidos individualmente y colectivamente vamos creciendo, así que ojalá que siga para arriba. Santiago, dijiste recién justamente, etapa de crecimiento. Se ve un nivel más fortalecido en este semestre, pero aún la duda sigue siendo la deuda, siguen siendo esos partidos de visitante. ¿Cree que es el momento para revertir esta situación y si lo hablan internamente? Sí, los momentos son todos los partidos de visitante, hasta ahora jugamos pocos, pero siempre eso que viene arrastrando de por ahí no poder ganar de visitante, lo queremos mejorar y nosotros vamos a plantear todos los partidos iguales, tanto de local como de visitante y ojalá que, bueno, este se dé con el triunfo, ¿no? Reciente, consultaba al colega por lo futurístico, pero más general, digo, ¿cómo te trata la ciudad ya en estos meses de estadía y si lo que ves de Newt desde adentro era lo que vos podías imaginar desde afuera siendo un hombre de fútbol? Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Uno muchas veces hasta que no llega a los lugares no sabe con qué se va a encontrar y más allá de los comentarios o no, eso también implica, pero la verdad que me encontré con un club bárbaro, ya lo dije varias veces y la ciudad obviamente que me trata muy bien, soy de acá cerca también, así que muy contento y la familia también muy adaptada, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Saliendo de lo futbolístico y tiene que ver con lo institucional, se pusieron a la venta ya las entradas para el encuentro que va a tener Newt con este gimnasio, va a estar Maradona. ¿Se abren el plantel de lo que significa la presencia de Diego, aunque sea como DT dentro del estadio, lo que va a significar para ustedes compartir esos 90 minutos? ¿Tiene implicancia, no? Sí, a ver, obviamente que vamos de a poco, ¿no? Primero tenemos que jugar con patronato y después pensaremos en el partido con gimnasia y obviamente Maradona mueve todo, lo que significa él y lo que mueve él son pocas personas en el mundo que lo mueven, pero bueno, vayamos de a poco, pensemos primero en el patronato y después pensaremos en gimnasia. Santiago, está claro que las salidas del fondo no dejan de ser una idea bien implementada por ustedes, por Cudeja también, pero ¿considerás que con el transcurrir de las fechas los rivales también van tomando esa mano de Newt, presionando bien alto? ¿Pasó con Banfield, por ejemplo? Sí, sí, obvio que a medida que va pasando el tiempo ellos van tratando de buscar cosas que nos incomoden a nosotros, como nosotros también lo buscamos a ellos. Pero bueno, la idea está, hay que insistir, hay momentos que se puede, hay momentos que no se puede. Es cuestión de encontrar los espacios y los momentos. Y insistir, vamos a seguir insistiendo, por más que no vengas a buscar más alto o más bajo, como te decía recién, hay momentos que sí hay que jugar, hay momentos que no. Santiago, buen mediodía. Buen día. Bueno, el patronato solo ha perdido con Boca como local. Por supuesto que ya a esta altura lo tienen visto, analizado. ¿Qué perfil de equipo es el que van a enfrentar el día sábado y como consecuencia, qué formato de partido, teniendo en cuenta lo que propone Newt, puede llegar a darse? Sí, a ver, ellos obviamente son un equipo muy duro, muy trabado. Quizás no son de, por ahí de local un poco más, de ir a buscar un poco más arriba, pero por ahí ellos tiran mucho centro, no van a buscar por afuera y tratar de tirar mucho centro al área. A ver, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, más allá de que uno conozca o no conozca al equipo rival y lo que nosotros podamos plantear. Pero va a ser un partido muy trabado, muy duro, como lo vienen haciendo ellos de local. Kudelka habló de ansiedad en el partido ante Banfield de la gente y que quizás se trasladó al equipo. Es algo que venían manejando bien en los partidos anteriores. ¿Vos sentiste también que estuvieron ansiosos y es algo a corregir para el sábado? Sí, por ahí un poco, en algunos momentos. Yo creo que en algunos momentos por ahí de acertar en las buenas decisiones, nos faltó por ahí esa pequeña tranquilidad. Pero tampoco fue una locura el partido, pero más allá de que nosotros los manejamos mucho mejor, pero también nos pusimos en ventaja un poco más rápido. Entonces eso también implica otra tranquilidad. Así que fue un partido donde no pudimos acertar bien esos pases finales. Durante mucho tiempo Newell's se había vuelto un equipo sin mucho poderío ofensivo, en pelota parada. Y bueno, desde tu llegada, la de Lema, también algunos atacantes con buena altura, saca buen rédito de ese tipo de jugadas. ¿Le pide algo especial el técnico? ¿Se trabaja diferente o es cuestión solamente de ejecutantes y cabeza? Ahora espero a ti, ¿no? No sé cómo era antes. Hace poco, obviamente que se trabaja pelota parada, nosotros trabajamos jugadas, trabajamos distintas cosas, entonces te da un poco de ventaja con respecto a lo que pueda llegar a hacer el rival. Uno ya sabe dónde va a ir la pelota o qué movimiento hacer, entonces eso tenés un poco más de ventaja. Pero obviamente hay que trabajarlo, no sale solo por casualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!